¿Qué es la instalación de alarmas domicilienes y alarmas vehiculares? Yo creo que iba a ser complicado el tema de lo que iba a ser a distancia, yo nunca hice un curso a distancia y me pareció que iba a ser complicado el tema de seguir el cronograma y el tema de los estudios, pero bueno, la verdad que anduvo todo bien, anduvo todo según el cronograma y no, desde casa se podía hacer todo perfectamente con las entregas, todo y sí, sí, la verdad que me cambió completamente lo que es un curso a distancia, porque nunca había hecho, era la primera vez. ¿Qué es la instalación de alarmas? Un par de lecturas, yo dejé de hacer el terciario hace mucho y bueno, veo que pasó el tiempo y bueno, me costó, me cuesta la comprensión de algunas lecturas, ahí está, fue lo que más me costó, después, dentro de todo, como si, un poco de tecnicatura, de electrónica, eso, lo otro más o menos como que me defendía. Lo que más me gustó, algunos trabajos prácticos, algunos trabajos prácticos que eran, muchos que eran prácticos y bueno, otros que eran teóricos que me parecieron muy interesantes y bueno, me gustó mucho la forma en que se plantearon esos problemas que hay que resolver y bueno, lo que uno después generaba, se generaba o se daba cuenta de lo que estaba haciendo, había uno que era mucho que era para una autoayuda, digamos, para darse cuenta de lo que es cada uno, algunas características de cada uno y bueno, no, me sirvió, me gustó eso del tema de los trabajos. Le dedicaba, le dedicaba, le dedicaba, le dedicaba desde que llegaba el laburo y tenía que terminar, o sea, un día me ocupaba de una materia, el otro día, el lunes, el micro me ocupaba de la otra y los viernes. A veces, bueno, llegaba el viernes y no pude ocuparme, el sábado o el domingo me ocupaba de las tres directamente. Una de las que a mí me gustó fue la de Niko Kangs, que fue la instalación de alarmas domiciliarias, explicaba más o menos cómo eran, pero yo nunca había visto, yo, a mí me vinieron a instalar la alarma y bueno, para mí era todo nuevo, entonces ahora saber que más o menos cómo se instala, porque todavía me falta terminar el curso, cómo instalar la alarma y todo, o sea, lo que uno lo pueda hacer es, lo ves del otro lado. Y me gustó mucho eso porque es el tema de la programación, el tema de meter manos ya en las alarmas, desconectadas, como con el conexionado y todo eso. Bien, había unos compañeros que solamente lo veíamos por foro, hablábamos por foro, y otros que me los cruzaba por acá en el laburo. Bien, bien, porque había muchos que me pedían ayuda y hubo un par que yo le pedía ayuda para un par de temas, pero bueno, hacía mucho que no cruzaba de esa forma. Conocimientos, conocimientos, conocimientos de lo que es, todo lo que es la parte de la instalación y conocimiento de mucho de lo que fue seguridad, que había muchas cosas que no sabía, la verdad que no sabía, y también la de Marce, la parte de Marce, de las instalaciones eléctricas, la electricidad domiciliaria, que sí, que también, que el tema del disyuntor, eso, mucho conocimiento, porque la verdad que me quedó un montón de cosas del curso y la aproveché, la verdad que sentí que lo aproveché, que me vino bien, la verdad que me vino bien. Ni lo piense, que no lo dude, que se anote, es una experiencia nueva, para el que no dice nunca una cursada hacia distancia, obviamente cada uno tiene sus tiempos, se maneja distinto a lo que es una cursada presencial, y es distinto, uno se maneja sus tiempos y bueno, está lindo, es lindo porque había trabajos que había que hacer, uno lo podía hacer ahí, si lo hacía mal lo podía volver a hacer, tenía toda la tranquilidad de estar en su casa y si necesitaba alguna herramienta la tenía ahí también, así que, no, no, la verdad que es muy lindo y muy tranquilo también el tema del estudio y todo eso. Así que no, no, la verdad que lo recomiendo. Gracias.